Como me sé lo ocurrido aquí, tú, pasiego, le das cinco sacos al Mariano y Santa Paz, y se acabó la historia. ¿Cinco sacos? Cinco sacos, he dicho. Está bien, está bien. Y ahora, si traes las manos como buenos hermanos y a guindar por ahí. Vale. Mientras no sea en el barrio. Adiós. ¿Qué me quieres, Torete? Que me cambies por verde sextaguita. Esto ha bajado mucho. Pero si son americanos y dicen que son los que más valen... Pues llévatelos, que te los cambien en la comisaría. Las estás tirando, ¿no? Pues, eh. A treinta porque eres tú. Y sé que la casi lo quiere pa'l porro. Y porque me has pillado dormío. ¿En qué te vas a gastar tú este dinero, Torete? En ti, si lo quieres. Que me lo voy a creer. Anda, vente conmigo y lo verás. En eso estaba pensando. ¿Por qué no? Si me tienes loco. Si te quiero más que a nadie en el mundo. Suéltame, que viene el Mosque. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Tú? ¿No tienes lo tuyo ya? Pues lárgate. Que como te ve a rondar a mi novia, te corto la jeta con esta. ¿Y quién te la ronda, Mosque? Me la trompiese y me habla, pues le contesto. Que por algo está la educación. Fuera. Espera. ¿Qué te decía? Que te fueras con él, ¿no? Si está echalao por mí, ¿qué le voy a hacer yo? Pues tú ni mirarlo. Toma. Comisaría de Pueblo Nuevo. ¿Quién habla? Ah, un momento. Soto, el Mosque pregunta por ti. Pásamelo. Dígame. ¿Qué hay Mosque? De acuerdo. Sí, sí. Tomo nota. Ven. ¿Namás? Ya te dije que el esquinao chupaba más que un mamón. Yo lo hubiera llevado a los billetes al abogado y seguro que le hacía mejor apaño. No quiero. ¿A mí no hay nada? Así. Toma. China. Llévaselo a la Merche que me los guarde. No sea que tengamos visita. Pues no tengo yo ganas de que el porro salga. Que ya me toca vivir la vida.